Buenos días, Pilaristas del Mundo. Desde el Estudio 1 de Cruz de Bogero vamos a recordar que hoy es San Juan y también el Día del Sagrado Corazón de Jesús. Vamos a dedicarle esta entrada a todas las personas que nos ven cada día y en especial hoy a mi amigo Pablo García, un joven de esos que no te dejan indiferente por su madurez, por su moral, por su educación. Así que Pablo, hoy la entrada va por ti. Además, ya eres miembro del Club de Pilaristas. De su parte, vamos a pedir oraciones por Araceli, que se encuentra a Pachuchita. Necesita un empujón que sin duda le vamos a dar nuestras oraciones y también se lo dedicamos a su hija Raquel. Por cierto, no os voy a mentir, no hice todo el rosario entero ayer porque por circunstancias personales no pude, pero sí que lo convencé en la 7 y media en punto y os aseguro que os noté. Vamos a verlo en un momento. Un beso. Gracias. 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 Gracias.